Pues al igual que en Sevilla, los trabajadores de la teleoperadora Atento, de Córdoba y de Jaén, deciden hoy si aceptan las condiciones de ese ere pactado entre empresas y sindicatos. En Jaén, por ejemplo, afecta a 38 trabajadores. Lourdes Prieto, ¿qué es lo que esperan que salga de este referéndum? Pues los representantes de los trabajadores confían en que se apruebe el sí, porque consideran que las condiciones que se han pactado con la dirección son mucho más beneficiosas que acudir a la vía judicial. Por eso los sindicatos esperan que no haya problemas para que la plantilla de los centros de Atento en Sevilla, Córdoba y Jaén acepten la salida de 53 trabajadores en el centro sevillano, 38 en el de Jaén y de otros 32 en el de Córdoba. A nivel nacional, esta empresa de servicios de atención telefónica ha justificado la salida de 672 trabajadores por la acumulación de pérdidas económicas. Afortunadamente, si deciden que sí, no lo tendrán que esperar y además hemos garantizado que haya ciertas mejoras para los trabajadores, que se queden más formación, en este caso que no haya presiones sobre el asentismo. Entonces creemos que sí que es el mejor acuerdo que se ha podido alcanzar sin duda alguna. Gracias. Gracias.